Una más Y bueno, un par más ¿Un par más? ¿Les parece bien? Vamos a cantar Que lo nuestro se quede nuestro Échale Surtu y yo Conocemos la historia Porque tú y yo Lo escribimos Y no permitas Que nadie te venga A decir otra cosa Porque aún existe la gente Que odia a quien toca la gloria Sólo tú y yo Aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible Y yo de amarte Y yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos No me arrepiento Gracias.